¿Qué es la obra completa? Nosotros por lo pronto no lo sabemos Teniéndolo en la plata como lo estábamos teniendo Muchas veces no se llegaba a la Junta Médica Una persona que había tenido una patología traumatológica X Pasaban 3 meses, 4 meses, 5 meses se reincorporaba Y la reincorporación después la debíamos seguir con el médico laboral Sin tener una visión más compleja y completa respecto de hasta dónde se le podía exigir la prestación o no Y si no volvíamos a lograr provocar nosotros mismos como dadores de trabajo, como dadores de tarea Que esto terminara repercutiendo en contra de la salud del trabajador Hay una certeza que yo tengo que yo quiero ser intendente de Mercedes Creo que puedo aportarle desde mi experiencia y el equipo de trabajo Estamos conformando cierta mejora al nivel de gestión de la ciudad Los mercedinos están un poco cansados Y por lo menos de lo que nosotros escuchamos De las peleas nacionales y locales Están un poco cansados de las promesas que no se cumplen Y es el momento para mí de que empecemos a trabajar para el pueblo ¡Suscríbete al canal!